Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, tratando de trazar algún escenario posibles al día clave de mañana, ¿no es cierto? De alguna forma, no sé si usted creo que estaba en línea escuchando alguna de las grandes pinceladas que simplemente traté de titular. Así que bueno, ahora es todo suyo. Bueno, a ver, primero, empecemos por el detalle del cambio de horario, ¿no? Me parece que todo en el gobierno, mi ley, digamos, tiende a ser novedoso y disruptivo. No, tome, yo, digo, más allá del detalle, más allá de que no tiene sentido, digamos, que probablemente más gente lo vea eventualmente. Tampoco me parece mal y usted hace una buena aporta respecto a la costumbre americana, ¿no? De que efectivamente el estado de la nación se le cuenta, digamos, a la ciudadanía en el horario central, digamos, ¿no? No tengo mucho más para agregar que eso. Después que el presidente elija decirlo desde parado, con un atril, bueno, es una decisión personal. No me parece, digamos, que merezca, digamos, algún comentario particular, más allá, insisto, del hecho de que conceptualmente el presidente todo el tiempo va a estar, vamos a decir, necesitando reglas, más que reglas a veces estilos, ¿no? Eso por un lado. Luego es probable, digamos, que el presidente mañana tenga un discurso que genere polémica, ¿no? Aunque más no sea por el hecho de, más allá del tono con que lo diga, digamos, los conflictos, digamos, a los cuales seguramente se referirá. Y algunos especulan con que haya algún anuncio sorpresa, digamos, que mueva el avispero, no lo descarto. Tampoco tiene muchas alternativas, ¿no? Digamos, más o menos como uno diría, digamos, las cosas más llamativas son cosas que el presidente en alguna mayor o menor medida, digamos, ya se han ido expresando en estos 75, 80 días. Creo que las cosas por ahí como más, si se quiere, digamos, como más potentes o más impactantes que tiene que ver con la elección, es un tema que no sé si alguna vez se dará, pero tiene para lejos. El presidente creo que está muy obsesionado, digamos, con este tema de levantar el CEPO, no sé si es tan posible, por ahí es un levantamiento parcial y tiene un poco que ver con eso. Y después, bueno, digo, es un corsi y un recorsi, digamos, alrededor de medidas que tienen que ver con bajar el gasto público y lo que él llama, de alguna manera, como liberar las fuerzas productivas para que la Argentina vuelva a crecer, atraer inversiones, etcétera. No sé si hay muchas más sorpresas, digamos, para dar en ese sentido. Obviamente que yo hacía un interrogante sobre las reacciones que puede haber internamente en el recinto o externamente en manifestaciones. También las reacciones que ya estamos viendo, paro tras paro, ferroviarios, sanidad, eso también era previsible. Obviamente que el peronismo, oposición, no se siente cómodo, digamos, ¿no es cierto? Ahora, los maestros. La gran pregunta, y Aerolíneas, no hay decretado en ningún caso la conciliación obligatoria, es como que los está dejando hacer. Estos conflictos, ¿es realmente por impericia o porque de alguna forma hay una estrategia, es decir, dejar en desnudo a otros actores de la política del gremialismo, ¿ven lo que hacen cuando no están en el poder? ¿Es eso lo que de alguna forma se pretende demostrar? Bueno, primero yo creo que hay un tema conceptual, ¿no? Que es esta cuestión de, en algunos casos, tratar de que haya menos intervención del Estado. Cuando el presidente no quería fijar el salario mínimo, bueno, él lo dijo claramente, respecto a el Estado no tiene por qué estar fijando precios, ¿no? Para fijar los precios está en el mercado. Hay un tema conceptual. La segunda cuestión tiene que ver con un mensaje respecto a cuánta importancia el presidente, en esta gestión en general, le da a ese tipo de conflictos, ¿no? Digamos, como, bueno, esto sucede, digamos, el Estado no sé si tiene que hacer algo, ¿no? Como que, bueno, hay una empresa, hay unas determinadas posibilidades económicas, y no hay por qué andar como metiéndose. Me parece que es precisamente, digamos, la contracara del Estado presente, devuelta por concepción. También, digamos, para que se note un poco la, yo diría, como la, cuáles son las prioridades, ¿no? De acción, de intervención del gobierno. Y tercero, sí tiene que ver, efectivamente, con el tema de, bueno, estos señores hacen estos conflictos, etcétera, quizá, digamos, por razones, efectivamente, de reclamos legítimos, pero también, digamos, hay cuestiones políticas y biológicas dando vuelta. Estos señores nos llevan, digamos, a esta situación más bien caótica. El riesgo que tiene el gobierno es que es una Argentina acostumbrada a que cuando hay un problema que afecta a mucha gente, el Estado, de alguna manera, tiene una presencia y interviene, ¿no? De eso, el riesgo que el gobierno tiene es que todo parezca una especie de gran caos que el gobierno no controla nada. O sea, de la concepción, todos sabemos, digamos, los dolores de cabeza que eso trae, digamos, para muchas veces el ciudadano común. Hay algo que sí llama la atención y es que está, con su disrupción, de alguna forma, le está haciendo cambiar el libreto a otros, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos el conflicto con los gobernadores. Uno de ellos es Kicillof, que también, yo no sé si formalizó, anunció que iba a ir a la justicia, a la Corte Suprema. Recordemos que por el 117 de la Constitución Nacional, después creo que lo vamos a ver en detalle, los conflictos entre nación y provincia se resuelven en la Corte. La Corte es tribunal originario y excluyente en este tipo de conflictos. Pero no sé si lo presentó, pero bueno, Kicillof por lo menos sí sabe, le dio a los oyentes, ¿saben lo que hizo? Cambió el horario de su inauguración de pedido de ordinario de sesiones. Lo trasladó el lunes o martes, a ver si todavía habla algo de mí, no sé, de los 16.000 millones de dólares, puede ser. O también de la, vamos a decirlo en idioma, la truchada que nos puede costar otros tantos miles de millones de dólares del cupón del PBI a los acreedores. O sea que movilización produce esto, ¿no, Carlos? No, sin lugar a dudas. Eso, por supuesto, que desde ya. La evaluación de la opinión pública tiene que ver en parte con que parezca, digamos, que hay una cierta conducción de la situación, ¿no? En mayor medida, todos los gobiernos, cada uno con su estilo, digamos, han intentado intervenir desde ese punto de vista. A mí me parece que si la sensación es que todo se va de las manos, es una situación claramente, digamos, negativa para el gobierno, ¿no? Definitivamente, me parece que más allá de la concepción, eso es un poco un experimento, ¿no? En general el Estado precisamente está para eso, para resolver el problema de la gente si se producen ese tipo de conflictos. Todo lo que tiene que ver con el estilo, me parece que por ahora la mayoría social se lo tolera porque, bueno, si la empieza, porque, bueno, tiene un estilo distinto. El tema es si el gobierno va pasando el tiempo y la no, vamos a decir así, lo que no quede claro el sentido del rumbo que está tomando, efectivamente la gente piensa que está invirtiendo demasiado tiempo en detalles que finalmente, digamos, no le mejoran la vida a la gente. Bueno. O sea que es dable esperar que mañana, además de estas rencillas, esté reflejado en el discurso presidencial algo que sea potable para la opinión pública. no sé, alguna buena predicción o proyección sobre la economía o un tema que es troncal, lo vamos a ampliar luego con Eugenio Semino como es habitual todas las nuestras ediciones de nuestro programa, el ajuste que hoy por hoy no nos engañemos, el único ajuste que se ha hecho es el ajuste en los fondos provisionales, Carlos, ¿no? Sí, totalmente, porque obviamente, digamos, uno de los rangones más importantes, digamos, del gasto del Estado es el sistema jubilatorio, sin lugar a duda, que hace rato, digamos, que hay que solventar con impuestos o con emisión si no alcanza si no alcanza el dinero sencillamente porque la recaudación está por debajo de la sustentabilidad, ¿no? De manera que si uno quiere, digamos, meter mano, mete mano en eso, obviamente baja el déficit, pero eso tiene un costo social importante que afecta, digamos, a sectores medios, ¿no? va a terminar afectando, digamos, a muchos votantes de mi ley, entonces, me parece que ahí, para mi gusto, digamos, se habla un interrogante fuerte, ¿no? No, además, no solo eso, sino que, no solo se habla de un interrogante fuerte, sino que, en definitiva, si bien lo venimos advirtiendo hace también semanas con el Semino, con Adrián Trocli, es diferir para el futuro si no hay una solución inmediata, la gente ya está, como tiene gimnasia en la inflación, tiene gimnasia también en litigar, la gente mayor es mayor, pero no es tonta y se van a seguir acumulando juicios por todo lo que no se pagó para atrás, así que, es una deuda contingente a futuro. No, totalmente así, son, pues a ver, el derecho argentino, digamos, derechos adquiridos, es una situación complicadísima. Uno puede entender que haya situaciones conjunturales, momentáneas, pero bueno, tarde o temprano, digamos, es una bomba de tiempo, eso sin lugar a dudas, más allá de cómo se haya manejado en el pasado, de la falda más responsabilidad, etcétera, digamos, eso es absolutamente así, y además, me parece que el periodo de ajuste, más allá de las razones económicas, que no es mi tema, me parece que todo tiene un límite en el sentido de en qué punto, digamos, empiezan a haber como expectativas, en qué momento parece que la Argentina crece, además de hacer un ajuste para bajar la inflación, y me parece que eso, en eso, el gobierno no ha tenido hasta acá, diría yo, casi ningún, casi ningún título, ¿no?, para esa cuestión particularmente. Bueno, ahora yo decía en apertura, que en medio de todo esto, los apoyos más esperados de alguna forma, no sé si para el futuro inmediato será necesario, seguramente, se está hablando de una reunión con el Fondo Monetario, en el Fondo Monetario sabemos que el mayor voto lo tiene Estados Unidos, hoy hubo una reunión en el medio del grupo de los 20 con la Secretaría del Tesoro, y los 12 contrariamente a lo que uno podría esperar, mientras estamos viendo la imagen credenciales del pasado y de mañana, ¿no es cierto?, Carlos, de la Asunción de Perón, de Cámpora y de mañana, para ver incluso las diferencias, digamos, no solamente los horarios, sino también cómo, a lo mejor las más sencillas y el palco de donde se ocurría habitualmente las sesiones y también estas sesiones ordinarias y extraordinarias, pero digo, hay un marco externo que le está diciendo también, atención, está bien lo que está haciendo, no sé si es una sobreactuación, incluso, dijo que iba a ser algo más de lo que el Fondo Monetario le estaba pidiendo, pero el mismo fondo y ahora el Tesoro le dice, pero ojo con los sectores más vulnerables, la cuestión, si mañana habrá una referencia a este desequilibrio y para volver a un equilibrio con este apoyo que se supone es latente, ¿no? Sí, totalmente, a mí, la impresión que tengo, digamos, es que el presidente no tiene, no tiene en agenda este, tratar de moderarse, digamos, o de, o de quedar simpático, ¿no? me da como toda la impresión de que todo el tiempo es este presidente, vamos a decir, así que, que, que habla con franqueza, digamos, y que, y que hace de la dureza una, un elemento que genera admiración, ¿no? Ah. Este, desde ese punto de vista, creo que él está, creo que va a ser muy difícil, digamos, que él modifique, digamos, esa actitud, porque, porque estoy totalmente convencido, ¿no? De esa cuestión. Carlos, no lo molesto más, le agradezco, y pienso que, este, luego de la gestión y que está haciendo en su carácter de titular a nivel mundial de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, este, volver para estos pagos, este, bueno, creo que igual, este, no pudo desenchufarse, ¿no? Estaba, este, realmente, de, este, de un lado al otro como una pelota de tenis, ¿no? No, totalmente, y bueno, digamos, ese, el proceso, digamos, es totalmente novedoso, la Argentina, lamentablemente, pasa por una crisis gravísima, de manera que, todo el proceso, digamos, además, tiene una cantidad, digamos, de novedades que, que vuelve, este, imposible, digamos, vamos a estar con la lupa en la mano. Carlos, muchas gracias por habernos atendido, haciéndose un rato en estos momentos tan especiales que está pasando, gracias, ¿eh? Que tenga linda, linda noche. Igualmente, bueno, ahí está el doctor Carlos Fara, este, politólogo y titular a nivel internacional, ¿eh? de la Sociedad Internacional de Consultores Políticos. Podríamos.